La mandíbula Se lo rapeo y el mediocre se me frustra Colega quien se humilla es aquel que se arrastra Todo gris, rollo viero ruin Veo mucha ropa pero pocos skis I want to be free como queen Ricas venden humo y valen bullshit Sueno seco como golpe al nazi en la mandíbula Me la suda sus movies, me los voy a merendar Equilibrio mi karma, mi yin y yang interior Entre tus sienes está atrapada mi voz Contra de nuevo vale la IFEG, esto es la creme de la creme Se te sube los humos, bájate ese polen Aquí ando con todo, tú comiéndote lo moco Porque el único verde que tocará en tu labio bro Hablan de cojones y yo solo veo varios Eres más retrasado que la regla de un hormonado Yo vengo y vi mi anzopana, la zona fantasma Y no solo porque no se había nadie en la plaza Ponte a gato el culo, te pastís y raya Pa' que después hagas fila en el metadona Te van a doler menos unas soteas entre seis Que ver llorar a tu madre chaval no la mereces Yo os abro en canal como los mares Moisés Yo no quiero irte flipao pero el trono del rey Que le jodan broda, somos lo que está de moda Y todo eso compa sin chuparle una polla Saltamos al ruedo con la decisión de un hooligan La soga al cuello, la música y la química Las máquinas que enfrentas no se estudian en mecánica Es la TRE, no caben más réplicas Críticas y críticas que inundan la web Por el Twitter los niñatos juegan a quien es quien Y quien cojones se cree Merece un trato de perros Hoy nos traemos al viedo y la rompemos FETEC Y tráete pa' que a tus 10 Que no pueden con estos que traen los textos Más frescos de Coruña capital Así es, como parten pretextos Con cuatro ritmos funestos Los cinco incestos grotescos El dios ya ve con el rap Cato derecha chaval El micro es nuestro arsenal Si no estás en la lista mejor ya no pruebes ni na' Y pa' tu casa sin más Te falta la calidad Y si me hablas de futuro te contesto Déjame pensar ¿Cuál es mi lugar? Esa orba ya me raya y me acaba por empapar Yo me clavo el aguijón Mientras pienso en un rincón La ecuación del alcohol Menos por menos es bar Y yo estoy en negativo Mientras me hace gracia las falacias De los niños que me lloran sin motivo Cariño destructivo Espero que comprendas que tu vida no es la mierda Sin tu estómago no hay ruido Esperaré sentado En mi interior Hay un manicomio de manifestantes maniatados Cuando dicen las verdades que no gustan Les doy con la fusta Parezco el estado Estado de opresión El embustero es verdadero Si se abusa de la repetición Me desespero De ganar a la situación Que como cancerbero me tire por un balcón Recuerda Deja al niño que caiga y que aprenda Somos malos por naturaleza Y buenos por conciencia Antes de actuar Piensa Estrategia y paciencia Dejándola a medias por ignorancia Tenso la cuerda Solo me la juego por sus piernas Tirando de skills y de experiencia Planteame el problema Y te resuelvo el enigma No me cambies la vida Cámbiame oro por mierda Friega Y antes de segar Deja que crezca Maceta, semilla, tierra Y recojo las deudas Friega Los cacharros o te caen collejas Aprendilla de cachorro A encajar las hostias Princesa Estoy esperando a que me mientas No vayas de santa Tonta que no me renta Pinto con la cita De tu tocha Tu silueta A ja, ja, ja Parfa la vendetta A ja, 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 ja Gracias por ver el video.